Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. Para hacer documentales es importante también, como te he dicho muchas veces, ver documentales. Así que ahora voy a seguir con la serie de vídeos que te van a dar a conocer las diferentes tipologías que hay, porque esto te va a ayudar, entre otras muchas cosas, a definir la estructura y los recursos narrativos que puedes utilizar. Hoy te voy a hablar del documentar interactivo. ¿Comenzamos? Bueno, ya te he comentado en vídeos anteriores que para hacer la división de las diferentes tipologías de documentales lo voy a realizar a partir de Bill Nichols, ya uno de los grandes teóricos del cine documental que escribió el famoso libro La representación de la realidad. También te quiero reiterar que las tipologías pueden no ser excluyentes, es decir, que puede que un documental sea interactivo, pero que a su vez en ciertos momentos tenga características propias del documental reflexivo. El documental interactivo lo que propone es un encuentro entre el realizador y los protagonistas. Un movimiento cinematográfico que ejemplifica esto de manera muy clara es el llamado Cinema Verité, que nació en Francia a finales de la década de los 50 del siglo pasado. Al igual que ocurriría con el cine directo, el auge de los equipos portátiles y sincrónicos de grabación fueron determinantes en su implementación. En este tipo de trabajos las relaciones espaciales pueden que no sean contiguas, o sea, que puede haber saltos espaciales y temporales entre los encuentros o entrevistas que se dan entre el realizador y los protagonistas, o incluso también puede darse en el uso del material de archivo. El montaje lo que crea es una continuidad lógica entre puntos de vista diferentes, porque aquí, en este tipo de películas, se renuncia a la idea de una sola verdad, en contraposición a lo que era el documental expositivo. Y si bien toma partido, vamos a decir, que no lo hace de una manera tan evidente, el espectador es consciente de que está viendo la representación de una realidad a través de las vivencias de un protagonista. Esta interactuación que el realizador hace con la realidad es la herramienta básica que facilita un distanciamiento, algo necesario para que se perciba de esa manera. Las entrevistas forman parte importante de la argumentación de la película. Son, en su mayoría, la fuente de la cual se nutre la interacción y, algunas veces, pueden parecer que son como una especie de diálogo, un diálogo que, como tal, no existe, porque la jerarquía que ocupa el realizador dentro de la película es mayor. Lo que te quiero decir es que, en ese sentido, los protagonistas siempre van a estar supeditados al punto de vista del realizador. Es él quien va a decidir la última palabra porque es su punto de vista el que se privilegia dentro de la narrativa. La voz de la realizadora puede oírse tanto como la de cualquier otro protagonista. De hecho, muchas veces ocurre que se erige como una protagonista más. No suele ocurrir que aparezca a posteriori, es decir, en la sala de edición como si fuera una narradora omnisciente, pero si existe, podría darse como una especie de reflexión sobre hechos que hemos visto o bien estamos viendo en ese mismo momento. El realizador puede actuar como si fuera un mentor, un acusador, un instigador o un provocador de ciertos hechos. Y la voz del realizador, también en contraposición con el documental expositivo, se dirige a los protagonistas, no al espectador, salvo en esos hechos en concreto donde la voz hace una especie de reflexión con respecto a lo que estamos viendo. Y esa sería una voz incorporada, como he mencionado con anterioridad, en la fase de edición, que puede ir dirigida tanto a los espectadores como hacer una reflexión interna que va dirigida hacia el realizador mismo, como si fuera una voz interior. Bueno, hasta aquí todo por mi parte. Ya te he comentado que tu participación en el canal es fundamental, por lo que un me gusta o compartir el vídeo con otras personas que pueden estar interesadas en hacer un documental sería de muchísima ayuda. Además, te recuerdo que si los vídeos que voy subiendo al canal no son suficientes para que puedas desarrollar tu proyecto personal, puedes escribirme para tener una asesoría personalizada. La primera reunión es gratuita y sin compromiso, así que no pierdes nada. La semana que viene te voy a hablar de una metodología de investigación que puedes utilizar para que tu proyecto no sea superficial y tenga coherencia y unidad. Te hablo de la observación participante. Nos vemos.